Y saben que en cada video estamos regalando 1000 de rubux Y si tu te quieres ganar los 1000 de rubux que vamos a sortear en este video Si en este video vamos a sortear 1000 de rubux Así que pues nada para participar es muy sencillo Solamente lo que tienes que hacer es dejar tu like en este video Suscribirte y a veces chicos Y esto les quiero comentar de que se les activan las notificaciones automáticamente Este es un bug que ahorita en youtube chicos se activan las notificaciones O sea parece que están activadas Pero si nosotros nos vamos al canal A ver vamos a entrar para acá al canal Como pueden ver no las tenemos activadas Así que pues nada chicos chequen muy bien eso Porque muchos me están diciendo Android es de que no gano Pero es de que no completan todos los pasos Y en este caso es un bug chicos Que muchos piensan que si la tienen activada Pero realmente no la tienen activada Así que toquenla chicos bien Y después ya se les va a activar correctamente Como pueden ver recibirás todas las notificaciones Y pues nada chicos ahora si ya las tienen activadas Y full hd Así que muchos ya saben que son requisitos O sea dejar un like Suscribirse Y activar las notificaciones Son los requisitos Y si tu no compres uno de los requisitos Por eso es de que no ganas Así que pues nada Hagan todos los pasos chicos Para que ganen Y ya que hayan hecho estos pasos No olviden irse a los comentarios Y poner algo positivo del video No se Buen video Espacio Y tu nombre de Roblox O sea tienes que poner el signo de mas Y tu nombre de Roblox En este caso mi nombre de Roblox Es Android Facito Lo comentas Y listo Estas participando Es muy sencillo participar Solamente como les digo Es dejar like Suscribirse Activar las notificaciones Y comentar No sorpresa Ya saben que si llegamos a los 15 mil likes En menos de que el video cumpla 24 horas Yo voy a En vez de mil Vamos a sortear dos mil Así que pues nada chicos Espero que les encante todo esto Y que sigan participando Vamos a ver los ganadores Lo que voy a hacer simplemente Es agarrar a las personas Que tienen mas likes Ya saben los comentarios Con mas likes son los que ganan Así que pasen por los videos De los comentarios Si estén dando likes De los comentarios mas chidos En este caso Y si alguien quiere pizza Y pues pone aquí Y pues aquí pone su Nimer tag de Roblox Vamos a pagarle chicos Ok vamos a irnos para acá Ya saben no olviden Meterse en mi grupo de Roblox chicos Que los tengo en la descripción De todos mis videos Y pues nada vamos a darle para acá Y pues ya saben como Vamos a dar mil Vamos a dar 5 ganadores De 200 de Rubux Es mas Si de 200 Vamos a dar 200 O quieren que demos de 100 Vamos a dar de 100 chicos Para que así ganen mas Y si ya saben Si llegamos a 15 mil likes En este video voy a dar O sea van a ser 25 ganadores De 100 de Rubux Cada uno Así que pues nada chicos Un saludo a Polar Y pues muchos me estaban diciendo Que lo hiciera así Porque así ganan mas Y todo ese pedo Y pues nada chicos Aquí Polar apareció dos veces Así que pues no Le vamos a dar A más oportunidad A alguien mas que gane Porque el ya ganó Y pues nada chicos Acá está Nico Ok perfecto Vamos a darle 100 de Rubux Y pues nada chicos Ahí van Van 200 Van 200 chicos Van 200 Acá está Lilo Un saludo Y la verdad espero que Se pongan bien guapos todos La verdad Y pues nada chicos Ahí van 300 Perfecto Vamos a darle por acá Y vamos a darle a Nash Ok como pueden ver Aquí está Un saludo a Nash Que está viendo por acá Lo ponemos por acá Le pegamos Y como pueden ver Acá está chicos Perfecto Ya van 400 Ok ya de los 400 Ya se viene lo bueno Ya se vienen los 500 Y pues nada chicos Dice El mayor file Que soy el peor De Rubux Ok perfecto chicos Pero no puso su Nemertag Hubiera ganado él Pero pues no lo puso chicos Ok acá puso Tepola Ya saben que pueden hacer Comentar muchas veces Su Nemertag O sea hacer spam ahí De comentarios Y bueno chicos Vamos a venirnos por acá Acá tenemos esto Y pues nada Vamos a mandarle Rubux Ok vamos a mandarle Rubux Por acá Y perfecto chicos A ver Ok no está No está en mi grupo chicos No olviden meterse en mi grupo chicos Como pueden ver Él no está Así que métanse en mi grupo Ok vamos a darle los 500 Perfecto Vamos a irnos por acá A ver Vamos a darle por acá Perfecto Y aquí está Perfecto chicos Vamos a darle los 100 de Rubux Y bueno chicos Vamos a seguir acá Empezamos en los 2100 Ahora tenemos que llegar a 1100 Así que para nada chicos Vamos a darle Ya saben Tenemos que dar 1000 de Rubux Ok perfecto Ya saben chicos Todo esto es real Para que mire O sea nosotros damos las pruebas Hay muchos que dicen Ah es de que este se ganó Los 100 de Rubux O los 1000 Y no dan las pruebas En este caso chicos Yo lo estoy haciendo así Porque me lo estaban pidiendo Eh porque así Es como van a poder Como como se dice Ganar mucho O sea así ganan más Y pero si les gusta Que lo haga así Pues ya saben chicos Comentenme Y también dejen su like Así que pues nada chicos Ahí estamos dando 100 de Rubux Y pues nada chicos Tenemos que llegar Que esto sea Ya le vamos repartiendo Y ya quedan 1400 Aquí O sea para enviar yo Eh pero yo le puedo meter más Ya saben que yo soy acá Millonario de Rubux Y pues nada chicos Vamos a darle por acá Y nada chicos Tenemos que llegar ahí Perfecto un saludo a Brandon Ahí Ay casi le mando mil Ok perfecto Vamos a darle por acá Una vez me equivoqué Con un suscriptor Le iba a donar 100 Y le di 1000 chicos Es una tremenda locura Ok perfecto Vamos a darle por acá Meten a mi grupo Y la verdad es que es muy triste Chicos que no se metan Porque si no están ganando Rubux Así que pues nada chicos Métense a mi grupo Y pues nada Ahí está Perfecto 100 de Rubux Madre mía Y pues nada Nos venimos por acá Y pues aquí está Julieta Chicos Julieta Perfecto Acá nos venimos Y perfecto Julieta La última ganadora De 100 de Rubux Ahí está Como pueden ver Felicidades Espero que hayan disfrutado Esto La verdad es que está súper genial Y pues nada No olviden meterse a mi grupo de Roblox Se llama Android Fast Followers Dejan su like Y llegamos a 15 mil likes En menos de 24 horas Va a haber 25 ganadores De 100 de Rubux En el próximo video Así que pues nada chicos En esta ocasión Hubo nada más y nada menos que 10 Y pues nada Muchas felicidades a todos Espero que lo disfruten Espero que se pongan bien guapos Y tú que estás viendo este video Puedes ganar Así que Chicos Como les digo Chequen eso de la campanita Porque muchos o sea Dicen no es que si la tengo activada Pero realmente no la tienen Así que pues nada chicos Es un book ahí en YouTube Y si no haces eso No estás participando Porque realmente es un requisito Tener las notificaciones activadas Para ganar Rubux Así que pues nada Espero que les haya gustado mucho esto Y pues ya saben Deja tu like Y sigamos a los 15 mil En menos de 24 El día de hoy tomaré un viaje Espero que todo salga bien Y encontrar a mi verdadero amor El día de hoy Y estoy súper contenta Por estar aquí Me parece que no hay chicos Voy a buscar chicos Me aparece un mensaje ahí ¡Ay! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡No escapes! ¡No escapes! Es imposible Necesitamos que nos salven Necesitamos que nos salven Antes de que el barco se caiga Por favor ¡Sálvennos! ¡Sálvennos! ¡Vamos! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Nada! ¡Ay! ¡Me cargó el payaso! ¡Ok! Tenemos que salvarnos ¡Oh! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Ey! ¡Ayuda! ¡No! ¡No! ¡Me estoy cayendo! ¡Marca! ¡No me hacen caso! ¡No! ¡Yo quiero que me salven! ¡Vamos! ¡Ese guapo tiene que ser mío! ¡Tienes que ser mío! ¡Mío, mío! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Me van a salvar! ¡Me van a salvar! ¡Oh! 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 ¡Guapo! ¡Guapo! ¡Te amo! ¡Oh! ¿Quién? ¡Oh! ¡Oh! ¡Flotador! ¡Perfecto! ¡Ok! 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 ¡Ya estamos! ¡Ok! ¡Mevo! ¡Novio! ¡Esposo! ¡No! ¡Eres tontito! ¡Eres tontito! ¡No! ¡Buena! 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 ¡A ver! ¡Barran! ¡Se están hundando! ¡Los tengo que salvar! ¡Los tengo que salvar! ¡Los tengo que salvar! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Vengan chicos! ¡Vengan! ¡No! 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 ¡Ahí está! ¡Uf! 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 ¡Tenemos que irnos! ¡Tenemos que irnos! ¡Pero no tenemos que ir con ustedes! ¡Súbanse! ¡Súbanse! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No te vayas a atorar! ¡Súbete! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Adiós Felipe! ¡Lo siento! ¡Tendré que casarme con Gess! ¡Ay no! ¡No se puede controlar esta cosa! ¡Felipe decidió abandonarnos! ¡Ya teníamos una hermosa vida juntos y se fue! ¡Lo siento Felipe! ¡Pero tengo que irme! ¡Vámonos! ¡Quedé atorado! ¡Felipe por eso se fue! ¡Nos dejó atorados! ¡El barco está bugeado! ¡No! Bueno, tan siquiera nos vamos a morir ¡Jeje! ¡Todos van a morir! Y nosotros vamos a sobrevivir y vamos a ganar el juego ¡A ver! ¡Ok! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya lo puedo controlar! ¡Lo puedo controlar! ¿Qué? ¿Ok? Tiene como retardo ¡Tiene como retardo! ¡Dios! ¡Lo siento amor! ¡Lo siento! A ver, vamos a intentar salvarlos ¡Vamos a intentar salvarlos! ¡Yo soy muy buena gente! ¡Come on! ¡Come on! ¡Swansen! ¡Swansen! ¡Corre! ¡Corre! ¡Le vas a morir! ¡Wey! ¡Súbete! ¡Ya se lo cargó! ¡Ya! ¡Rip! Se llamaba ¡Adiós! Hay que ir con aquella tripulación que está por allá adelante Es que me gustaría salvar a todos los que andan por acá Pero no se dejan salvar Salvar la gente Pero nosotros la dejamos atrás Porque el barco se iba a hundir junto al barco grande Junto al Titanic Así que ¡No! ¡Uf! ¡Vamos a salvarlo! ¡Oh! Ese sí está guapo ¡Guapo! ¡Lo siento! ¡Pero te tendrás que morir! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós guapo! ¡Te amé! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Oh! ¡Fierro! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡A ver! ¡Ey! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡The OneTax MLG! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Resucitó! ¡A ver! ¡Vamos! 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 ¡Súbense! ¡Súbense! ¡Ay! ¡No está flotando! Creo que es imposible Así que Vamos a irnos A la salvación ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Campi! ¡Vámonos! ¡Vamos! Voy a intentar salvar a ese O sea, va nadando Se va a morir ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vacamos! ¡Vacamos más rápido que nosotros! ¡Que nosotros en el marco de tu último modelo! ¡Increíble! Por lo que vivimos ¡No! Creo que agarré un camarón ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Se subió! ¡Perfecto! ¡Lo salvé! ¡Ok! ¡Está medio muerto! ¡Lo voy a tener que salvar, chicos! ¡Lo voy a tener que salvar! ¡Ok! Vamos a irnos para adelante ¡No, no, no! ¡Tú no vas a manejar! ¡No! ¡Me quitó! ¡Es un rata! ¿Qué es lo importante? Dame un beso, guapo ¡Guapo! ¡Ok! ¡Oh! ¡Lo enamoré! ¡Vámonos! ¡Mira, mira! ¡Salió volando uno! ¡Salió volándolo! ¡Lol! ¡Ahí se cayó! ¡Adiós! ¡Porrata! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡Yo lo que quiero es ir al iceberg! ¡Vamos al iceberg! ¡Vamos al iceberg! ¡Pero aquel se va a ir nadando y se lo van a comer los tiburones! ¡Así que! ¡Paros! ¡Uhú! ¡Máxima potencia! ¡Vámonos! ¡Sígueme si quieres sobrevivir! ¡Ok! ¡Ya ya van! ¡Se están yendo a otro lado! ¡No es que tenemos que ir al iceberg! ¡Vienen! ¡Vienen para el iceberg! ¡Vienen para el iceberg! ¡Nosotros vamos a ganar! ¡Vienen ese tipo que se cree! ¡Oh! ¡WTF! ¡Se está dando vueltas! ¡Se está dando vueltas el barco! ¡Y hay algo extraño! ¡No hay nada abajo de nosotros! ¡No hay una ballena! ¡No hay nada! ¿Qué es? Poco se habla de lo guapo que estás. Poco se habla. Así que voy a tener que matarte. ¡No! ¡No! ¡Triunfo el mal! ¡No, no, no, no! ¿Qué es? ¡No me traiciones! ¡No! Cuidado es... ¡Cuidado! ¡A ver! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh! Vamos hacia el camino correcto. Pero creo que estamos un poco buqueados. ¡Estoy en segundo lugar! ¡Segundo lugar, chicos! ¡De los que han sobrevivido más! ¡Sí! En segundo lugar, como pueden ver, hay otro que se llama... ¡Fight! ¿Sabe qué? No sé qué está haciendo. El capital, no sé qué está haciendo también. Es que ya se está hundiendo. Ya se está hundiendo. Bien, canijo. Vamos a intentar salvar a alguien de allá. Desde que ellos... ¡Ok, Guess! ¡G Guess, no! ¡Se han suicidado, Guess! ¡Se lo comió a los tiburones! ¡Descanse en paz! Pobrecito. Era muy bueno. ¡A los que están allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tengo que conseguir un nuevo novio! ¡Tengo que conseguir un nuevo novio! ¡Vamos a ir para allá! ¡Se está pensando en dónde irse! ¡Se está pensando en dónde irse! ¡Se está poniendo delicado! ¡Tenemos que ir! ¡Tenemos que ir a toda velocidad! ¡Tenemos que ir a toda velocidad! ¡Vamos! ¡Va a arrollar! ¡El barco va a arrollar ese barco chico! ¡Es mi Romeo! ¡Salten y sálvense! ¡Sálvense! ¡Yo vine a rescatarlos! ¡Oh! ¡Es mi amor, Felipe! ¡Fue el que me dio este barco! ¡Lo más preciado de todo! ¡Fue! ¡El más guapo de todos! ¡A ver! ¡Vamos a darle por acá! ¡Es que si no saltan se van a morir! ¡No! ¡Es que el barco va a caer encima de mí! ¡Corran! ¡Vamos! ¡Corran! ¡Ey! ¡Esta tipa! ¡What! ¡What the fuck! ¡Súbanse! 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 ¡Súbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy a salvar a todos! ¡Voy a salvar a todos! ¡Vamos! ¡No! ¡No mueran! ¡Tengo que salvar a mi amor, Felipe! ¡Mi amor, Felipe! ¡Es lo más importante de todos! ¡Ahí está! ¡Felipe! ¡No mueras! ¡No mueras, Felipe! ¡Vine por ti a rescatarte! ¡Súbete! ¡Súbete, Felipe! ¡Está perfecto en su otro! ¡Súbete! ¡No! ¡No! ¡No me siento muy mal! ¡Sacrifique a alguien por Felipe! ¡Y Felipe murió también! ¡Sobreviví! ¡Yo también! ¡Felipe está abajo, durmiendo con los tiburones! ¡Ahora síguelo chilo! ¡Vamos a tumbar a estos para que se mueran todos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Ja ja! ¡No!